Compañeros y compañeras, muchas gracias, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación al Partido Comunista de España, muchas gracias, muchas gracias por haber levantado esa fuerza política, Podemos, este país es mucho mejor con Podemos que antes de que existiera Podemos. Muchas gracias por haber incorporado a tanta gente a la lucha por la justicia social, por los derechos y tenéis una gran responsabilidad, en este momento histórico sin duda, anteponer lo fundamental a lo secundario, lo fundamental es construir unidad, tener programa, vincular a la gente que lucha al cambio y lo secundario es lo individual, lo que no es colectivo, las mediocridades individuales. No perdáis un minuto en lo secundario, fijémonos en lo importante, en este momento en el que comienza una campaña electoral que va a ser trascendental y tenemos en primer lugar la fuerza política, la fuerza de unidas, Podemos, Izquierda Unida, eco, en común, una fuerza imparable, plural, como es este país, un país, un país plural capaz de convivir en paz, unido, en república, que es lo que defendemos. Tenemos también un programa, compañeros y compañeras, tenemos el programa de los derechos humanos, garantizar todos los derechos humanos para todas, los derechos civiles y políticos, también los derechos económicos y sociales, el derecho a la vivienda, a un trabajo digno, porque no puede ser que ser trabajador ya sea equivalente a ser pobre, no solo los desempleados, también las trabajadoras, los trabajadores son pobres. El trabajo en pobreza es esclavitud, no es trabajo digno. Y nuestro programa es incompatible con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo es incompatible con la vida digna. Y mientras que no acabemos con el neoliberalismo, no podremos detener la bestia del fascismo, el fascismo que es lo que más daño ha causado en la historia de la humanidad y vuelve a amenazarnos. Con nuestro programa por la libertad y contra el neoliberalismo podemos parar al fascismo. Y tenemos un reto en estas elecciones, vencer a la abstención, la abstención que campa a sus anchas por los barrios populares, por las ciudades y los pueblos donde vive la clase trabajadora, donde vive la juventud sin futuro, donde vive la clase obrera de este país desmotivada y desmovilizada. Tenemos la obligación de dar esa pelea contra la abstención y la podemos ganar. Compañeros y compañeras, hemos hecho grandes esfuerzos estos años. Hemos demostrado que se pueden mejorar las condiciones de vida de las personas. Os pido un gran esfuerzo en esta campaña, acudir hasta el último barrio, al último pueblo de nuestra geografía, a mover a las personas en las luchas sociales, a mover el voto, todos a movernos. Porque unidas seremos fuertes, mereceremos respeto y divididas pereceremos y nunca venceremos. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la unidad popular, que es la mayor fuerza de nuestro pueblo! ¡Adelante, compañeras!